Hey, muy buenas a todos gente, ¿de qué estáis? Soy MisterClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Intento darle todo el entusiasmo que puedo, pero la voz no puedo gente, o sea, lo siento porque en el día anterior me decíais Pero por favor, anímate un poco, es que mi voz no da pa' más, por favor, me estoy muriendo En fin, gente, tenéis un sorteo por la descripción que termina en apenas horas, ¿vale? Así que si no habéis participado, pues lo tenéis por la descripción, ¿vale? Son tres pases de temporada, cuatro Así que nada, lo dicho, lo tenéis por ahí abajo Segundo, el vídeo de hoy, tenéis mi sensibilidad, ¿vale? Al principio del vídeo, ahora estaréis viendo ahora mismo, ¿vale? Por aquí Básicamente utilizo sensibilidad 9, utilizo también el ADS al 0.50, ¿vale? Mucha gente me preguntaba por el ADS, por mi sensibilidad, pues aquí la tenéis Este vídeo va a estar en todas las descripciones del canal, en el apartado de vídeo más pedido, ¿vale? Lo tendréis en la zona de abajo, así que si queréis verlo, pues lo tendréis por ahí He tenido que hacer un parón porque me estaba muriendo, tío, o sea, la voz esta no me deja hablar Madre mía, me cago en todo, por favor, vuelve voz, por favor En fin, gente, estoy de viaje, ¿vale? Así que estaré de vacaciones hasta el día 20 Tendréis vídeos por el canal hasta la fecha, no tendréis streamings, obviamente Pero puede ser que caiga algún stream por Instagram o alguna fotillo o algún vídeo por Twitter, ¿vale? Así que seguidme por las dos redes sociales que estarán por la descripción Para estar atentos de mi viaje Y nada, gente, lo dicho, nos vemos ya en el próximo streaming el día 21 Y espero que os miren los vídeos que os he dejado preparados por estos días Así que nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! No me gusta nada Tener esto en mis manos ahora mismo ¡Ojo! A ver Señor, señor, Javier Silva Muchas gracias por ese pedazo de patrocinio en YouTube, tío Muchas, muchas gracias, agradece un montonazo, la verdad Muchas gracias, tío Joder, pues sí que iba a 100% este tío Madre mía Este tío iba a tope Ya he hecho Doble escopeta Me voy a comer, ok, Tamariz Nos vemos O sea, iba a ser la última partida y al final no, ¿sabes? Me vicio, tío Y no sé ni cuándo es la última Ni cuándo no es la última, ¿sabes? Esta sí que es la última, gente Abo este y me voy Vale Esta la ha tocado, supongo Es que me quito, tío Ahí está, esto Sí Llevo esto Pongo así Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Así eran balas de RPG ya No te vayas No te vayas a volver esta noche Estar atentos al vídeo que subiré esta noche, ¿vale? Porque pondré seguramente Subiré el vídeo, ¿vale? Y a continuación estaré en directo, ¿vale? O sea, tendréis el link por la descripción para que usen ice Por si queréis verme esta noche jugar un poquillo No sé por dónde lo haré La verdad sí que estar atento Os pondré el link por allá Buenas de Monlo ¿Qué tal? Están en la última casa Yo pensaba que era otro Si pensaba que le había disparado otro Vale ¿Cuándo termina el sorteo? Le queda nada Le queda un día apenas Al sorteo Así que si queréis participar y eso Yo participaría hoy mismo Si queréis Tenéis posibilidades de ganar un pase de temporada La verdad Termina hoy Ah, que está aquí arriba Vamos, ¿sabes? A ver A ver Por que Está arriba, abajo, tío Muerto Te vi Por favor, esto va bien Vale Un saludo, Plantanix ¿Qué tal? No tiene nadie, balas de bazooka, eh O sea, un mata como, mira, un mata a cinco y tengo cero balas De bazooka Madre mía ¿Dónde avisa el ganador del torneo? Lo avisaré por redes sociales Y cuando vuelva el día catorce Subiré un vídeo diciendo los ganadores, supongo Pero lo diría antes por Twitter, supongo Un saludo, Nachito Un saludo, Calip Me encanta que haya pillado ya el... No sé Yo siempre tengo el miedo porque, si os acordáis, ¿vale? Cuando jugaba con la configuración táctica No me atrevía a cambiarme la configuración Porque me da mucha rabia el tema de, yo que sé Ser bueno ya con la configuración, ¿no? Se me da muy bien la configuración táctica, ¿no? O sea, la táctica, la estándar ¿Qué pasa? Que a mí me da miedo Ponerme otra configuración Porque voy a... Porque no sé si voy a ser... ¿Sabes? No sé si voy a saber utilizarla O voy a ser más manco y tal Pero bueno La verdad es que no me ha costado mucho aprender a... De esto A utilizarla y eso mola Porque me da miedo eso, tío Cambiarme de configuración Eso es lo que da más miedo Buenas, Cris Aprender a jugar distinto Y ya lo tengo más o menos pillado Replaca de los 100.000 Ayer en... Antes de ayer envié un correo a YouTube Eh... Pues preguntando, ¿no? Porque me ha visto dónde está la placa de los 100.000 Porque no me ha dejado ni pedirla todavía Imaginaros, ¿no? O sea, imaginaros todavía No he pedido ni la placa Y hace dos meses... Dos meses y medio que he llegado a los 100.000 ¿Qué pasa? Que en YouTube Te tiene que salir una notificación en tu canal Una notificación azul Que ponga pedir la placa o algo así, ¿no? Pedir premio Y a mí no me ha salido todavía ese mensaje ¿Sabes? Entonces, ayer... El otro día contacté con YouTube A ver cuánto quedaba Para que... Para que me saliese Y en teoría... En teoría... Eh... Me han dicho que cuando tengan... Cuando sepan algo me contestan Así que ya veremos Ya veremos He perdido todo el hype ya Para que me llegue Cuando me diga YouTube Perfecto, ya te lo hemos enviado Ahí tendría otra vez hype por la placa Pero es que sinceramente Después te he dado un mes y medio Esperando ahora mismo No tengo hype por la placa de 100.000 Porque amo Coño Ese tío aquí No me lo esperaba este hombre aquí A quitar nada de vida ¿Cuánto win llevo en el directo? Llevo de momento en solo 3 Y en dúo con Steve hemos ganado una Cuando no entran las balas tío ¿Qué hace? No le he dado He salvado un francazo tío No sé ni cómo Míralo el tío Dos Vale Me da la pereza ir a por el loot de esta gente Mira el lago tío Pero... Ah bueno, está dentro del círculo Vamos a por el loot de esta gente Voy a ir primero por este Mira Aquí hay otro Le quería dar al árbol Nada tío No pido No es tan fero ¿Sabes? Ese tío lleva ahí 8 Desde que ha empezado la partida ¿Sabes? Ay dios mío Ese tío lleva ahí desde que ha empezado Uh Creo que es que... Dorado Vale Este tío lleva ahí desde que ha empezado la partida Ha salido pues... Ha salido del arbusto solamente para matar a este y volver Headshot merecido Sí La verdad es que... Se lo merecía este hombre un headshot Aquel de allá pasó de ir a lootearle Estábamos en otra punta Eso de ahí Hey Jan Grande ¿Qué tal? Buenas Jose Vale Esta partida puede ser bastante, bastante skill ¿No parece o qué? 10 kills Quedan 15 Tenemos una plataforma A ver, a ver Quedan 15 Y eso tío Un momento Un momento Un momento Que susto me he llevado, loco Me acabé de dar un infartido Sí, ¿no? Lol Se suicida Hasta luego Nada, aquí la vi Una persona Una vez Una vez Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento No sé dónde está, tío No sé dónde está No me voy a llevar la... Hostia, dos pociones, tío Si son dos Si son dos, me la voy a llevar Por aquí y otro por aquí Un saludo Andrés, muy buenas Hay otro No me voy a llevar No me voy a llevar No tendríamos ni loot, a ver No sé, no sé qué haces ahora No sé, sé que hay un poco esperando a ver su movimiento Pero no he entendido muy bien No he entendido muy bien La voz que tengo, tío Mañana voy a estar Afónico perdido, o sea Oye, no está mala partida No me voy a engañar Gigi, ¿no? Hostia, esta partida está muy, muy chula Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau ¡Gracias!